Música Estamos en este ciclo de entrevistas en tiempos de pandemia con un gran amigo guitarrista, Marcelo Farenga Marcelo, buen día Gracias, buen día, igualmente ¿Todo bien? Todo bien Bueno ¿Te acordaste de que te vi allá en Acantilado? Si Con Marita, que linda noche Con hermosa noche Hay un punto de eso que, mirá, ahí vamos a hablar Que es esta forma solidaria de plantarse a vivir, ¿no? Hay una forma solidaria Ese día me acuerdo que con Marita nos habíamos olvidado el cable de la consola No lo podíamos enchufar a 220 Y vos sacaste el teléfono, le mandaste a 25 compañeros y apareció el cable Sí, me acuerdo ¿Es una buena forma de vivir o no? Es la, para mí que llegó Es la única que nos puede O sea, justamente antes estábamos hablando Creo que pensar más en nosotros y no en yo Es una de estas cosas que se aprendió con esta pandemia Para mí, ¿no? Tratar de salir y de cerrar, digamos, los círculos más importantes que uno tiene Hay cosas que esta pandemia movió ¿Qué era lo verdadero? ¿En qué estaba gastando algunas cosas que no merecían la pena? ¿Y qué cosas eran lo importante? Y esto creo que es una de las cosas importantes, lo colectivo Me parece que en esa aleación que uno tiene como revisión Si se quiere, es admirable cómo se produce algo Por ejemplo, la revisión de la historia, ¿no? Hubo un tiempo que nos contaron una historia de un libro de un escritor que era Drago Que era tremendo leerlo, pero nosotros no sabíamos Con la revisión de la historia uno se encuentra finalmente con quien quiere ser, ¿no? O como piensa Sí, tenés toda la razón Vos sabés que un día estaba estudiando historia yo en casa Y bueno, Rosas era un prócer Cuando mi viejo agarra el libro y dice Pero escuchame esto, ¿cómo es? Pero nosotros nos enseñamos que fue un tirano Bueno, y ahí tuvimos Lo más rico de esa clase de historia surgió entre mi viejo y yo Entre lo que cada uno, digamos, había leído Y la postura de un pibe de la secundaria De decir, bueno, ¿cómo se traslada eso a hoy? ¿Quiénes son los tiranos? ¿Quiénes son los próceres? ¿Quiénes son las personas que están tirando por el lado del carro que uno quisiera? Marce, te quiero preguntar algo que yo creo que lo escuché alguna vez Porque te nombré y alguien me preguntó Me dijo, ¿es el de Milano Farenga? Le dije, sí Y me quedé pensando cómo la historia te ha asignado a un lugar Hermoso, creo yo Al lado de un musicazo que hemos tenido como José ¿Te pesa eso? ¿Te hace bien? ¿Qué te pasa eso a vos? No, eso es lo más lindo, digamos Eso también tiene que ver con lo colectivo Milano Farenga son Una vez Siempre nos reímos porque se creían que eran una sola persona Fui al banco y me dicen, ¿vos sos Milano Farenga? No, yo soy Farenga Milano es otro, somos dos Claro, porque Milano Farenga es como hablar de un trío Que era, y no, es un orgullo y es el punto más alto que toqué con la música Entonces, es lindo Claro ¿Tenés todos los discos? Sí, tengo todos los discos Sí, sí, tengo todos y los guardo mucho Y los paso a MP3, cada tanto me fijo si están guardados, salvados Se los pido a Ana Y este, porque bueno, se van degradando Y el tiempo va Claro, claro No es una producción industrial, pero sí grande para nosotros Y bueno, hay que cuidarlos Son diez, ¿no? Sí ¿Y qué te pasa con esos diez discos, digamos, cuando los ves ahí? Ponele, domingo a la mañana estás escuchando un programa de radio cualquiera Sí, sí, el tuyo Y los ves, o escuchás una música Sí, me encanta escucharlo Porque es como que la música, viste, sigue viva, está viva Digamos, como lo que dice Gabo, ¿no? Uno, digamos, como dice No se fuga uno para atrás Se fuga para adelante Claro Pero me fugo para adelante o voy para adelante Sabiendo dónde estoy parado Y eso es parte nuestra, ¿no? De mía, de nuestra familia De los hijos de José, de Ana, de mis hijos, de mi compañera Es parte de nuestra historia Que sirve para ir hacia adelante Claro En la definición, si uno lo busca, por supuesto, ya no se busca en diccionario Se googlea todo Dice que es una persona que diseña mapas Ah, sí, el cartógrafo ¿Sos cartógrafo? Soy cartógrafo, sí, hago mapas Y enseño, sí, enseño mapas Trabajo en la facultad, en ciencias exactas Y sí, hago eso, hago mapas ¿Y cómo llegaste a diseñar mapas, digamos? ¿Cómo fue que te...? Bueno, estaba estudiando y junto con la música En un momento digo, bueno, voy a seguir una carrera Y me gustó Algo que a mi hijo, digamos, hasta hace poco tiempo Ya eres ingeniero ahora Decía, escúchame papá, vos estás robando ¿Qué es hacer mapas? ¿De qué vivís vos? ¿Cuál es tu trabajo digno? Claro, claro, claro Y no, y bueno, cada vez es más Todos estamos atravesados por el Google Air, Google Maps Bueno, son todos mapas Pero esos mapas son los que hacen por nosotros Los mapas que nos hacen ¿Qué pasa con los mapas que nosotros somos? Que nosotros queremos hacer Yo estoy en ese camino, digamos Dentro de la universidad Hay una parte de la universidad Es la extensión Yo estoy dentro de la extensión crítica Trabajando proyectos de extensión En comunidades, en barrios En sociedades de fomento Para que cada uno pueda hacer su mapa El mapa de una sociedad de fomento O de un grupo No le puede interesar a otro Claro Y al revés Entonces, porque los mapas nos caen todos Ya hechos Claro Donde nosotros enseñamos a hacer esos mapas Los que la gente quiere construir Y lo hacemos co-construyéndolo Claro ¿Qué pasa con la playa, con eso? Con la costa nuestra Y la playa es hermosa Ya nosotros Pero El problema es lo público Que todo es público en realidad Todo debería ser público Pero Tenemos en la cabeza que Hay playas públicas y privadas Y no es así Claro Las playas son públicas Se concesionaron algunos lugares Donde están los balnearios Privado Y nos queda poco espacio para lo público Allá lo estamos defendiendo Lo tenemos que defender Porque siempre son fronteras Donde el capitalismo quiere avanzar Qué cosa, ¿no? Las formas del capitalismo En todo sentido Digamos En una sociedad Que Desde que tiene un brote de llanto Porque tiene un niño O una niña El capitalismo Y lo comercial Entra Pero Tremendo Es como muy difícil escaparse ¿No? Y hay que Hay que estar organizado Por eso Lo mismo Allá hay comunidad Parte de la comunidad Está en espacios públicos Hay una Asamblea permanente De luna roja Asamblea de Forestación Todos estamos conectados Y cuando surge algo Hay que pelear Claro Porque Vienen con topadoras No sé si están Al tanto De que Verdemundo Se metió una topadora Sí Y bueno Rompió el médano Bueno Y ahí salieron los vecinos Salimos todos Los medios Y tienen que restaurarlo Claro La máquina que sacó eso Después tiene No es lo mismo Claro No es lo mismo No es lo mismo Es un mapa roto Digamos Es un mapa roto Y un territorio Claro Roto que hay que reconstruir Y Siempre tiene que ver Con la gente Que tiene intereses Económicos Casualmente Claro Que quiere poner algo Que quiere poner un Este Algún emprendimiento Que no favorece a nadie Más que a ellos Claro Que no da trabajo a la gente Es una mentira Que se van y dejan Mampostería Que dejan Son arrasada Entonces bueno Cuentan con una ventaja Que no todos tenemos La conciencia De que eso es de todos Claro Yo no voy a esas playas Claro O no voy a ese bosquecito Que es reserva natural Este Entonces Que peleen ellos En realidad Esa es una ventaja Con la que cuenta El capitalismo Atroz de esto Claro ¿Te fuiste a vivir Al sur Hace mucho tiempo? En el 2010 Empezamos a hacer Sí Me fui a vivir Nos fuimos 2010 Claro 10 años ¿Qué te pasaba Con la ciudad? ¿Qué te fuiste a la ciudad? Y en un momento Bueno Yo viví siempre En un barrio En el barrio El progreso No me pongo de pie Porque estamos filmando Pero bueno Y después bueno Con mi compañera Fuimos a un departamento Que ahí tuvimos Nuestros hijos Vivimos muy felices Hicimos nuestras vidas Crecieron Estudiaron Y se fueron Antes de que se fueran Compramos un terrenito allá Y empezamos a construir Y bueno Ahora están de nuevo Con la pandemia Con nosotros Pero Son esas cosas Esos golpes de la vida Que decís Yo tuve suerte En toda la vida Tuve mucha suerte Pero ese fue un golpe de suerte Y mágico Porque nos cambió la vida Y El verde No, totalmente Viste que te estaba diciendo Claro Que estamos con huertas Con flores Ahí Este Es una vida Que vale la pena Explorar Claro Yo viví de chico En Benito Juárez Seguro también Este Y muchos Nos olvidamos Porque tenemos que olvidarnos Tenés que meterte En esta cajita Claro Y listo Y sale con frita Pero Eso es otra vida Es otra vida Esa pulsión A lo mejor También Te pone en un lugar En la sociedad En la que pareciera que no Pero a lo mejor Son necesarios Es decir Uno abandona Cierto urbanismo Harto de gris Harto de un poco De no respirar De no poder respirar Profundamente De tener miedo De que los pies Estén en la vereda Y a lo mejor El orden Se encarga De ponerte en un lugar Así Y decís Esto es tuyo Totalmente Cuando uno escucha Yo creo que todos tenemos Además de la parte física La parte espiritual Todos exploramos Alguna vez Algunos la cierran O la cerramos Porque somos vulnerables El espíritu Andando por esta zona Te lo pueden llegar a hacer mierda Entonces La música Te lo libera Te ayuda Y cuando empezás a escuchar eso Te dice No, pero Esto no es obligatorio Hay cosas que no Tenés que hacer De oficio Claro Ojo No reniego De la urbanidad Porque La música Las cosas Que se necesitan Lo electrónico Como dijo El compañero Antes Está acá Allá No puedo conseguir Claro Pero Pero es un nivel De Apertura distinto Te levantás todos los días Fabio En invierno En verano Sabiendo también Que tenés cierta vulnerabilidad Si llueve Si Tenés que programar Tu vida Y eso te hace Te hace sensible A otras cosas Es como Digamos Como también Volver al primer tiempo Si A lo que fuimos Claro Le pido O sea Que cosa Le explicaba uno de tus compañeros Que traía una aljabita Que vienen los colibrí Viste Si Y los colibrí Yo en el departamento Obviamente no los veía Los veía de chicos Y la historia del colibrí Una de las historias Que me la contó mi hija Es que Hay una leyenda muy linda Que dice Que cada vez que vos ves Un colibrí En tu casa Es como Que un antepasado tuyo Vino a visitarte Ajá Ya desde que me contó eso Nunca más pude Ver un colibrí Como un pajarito Claro Hermoso que era Claro Sino que pensaba Este debe ser mi viejo Que viene a la mañana Claro A ver que esté Mi vieja Mis abuelos Mis tíos Mis amigos Entonces Además de hermoso Es mágico ese bicho Claro Y así todo O sea Las abejas Querés que haya abejas Plantás flores Para que vengan Para que polinizen Y vives otro mundo Otro mundo Sí A lo mejor viene este señor También, ¿no? Sí Este me viene a visitar Generalmente Sí Bueno, acá estamos Con una foto Esta foto es cuando Vinieron al departamento Ana y José Cuando hicimos El primer disco El primero El primer CD Que fue el primer CD Editado En Mar del Plata Claro Y bueno Estábamos muy contentos Lo habíamos hecho En el estudio Y no sabíamos Cómo hacerlo en vivo Digamos Porque era José había grabado Teclado Percusión Máquina de ritmo Yo había grabado Guitarra Charango Moseño Que se yo Entonces, ¿cuánto tenemos que hacer Para hacer esto en vivo? Después del segundo disco Que se llamó Cuca En honor a Josécito Que quería decir música Diciendo Cuca, Cuca Cuando cerramos los dos discos Nos presentamos en vivo Y éramos cinco personas Y fue, bueno Emocionado Maravilloso, ¿no? Pero en este momento Me acuerdo, ¿viste? Esa foto que vos decís Esta, un Esta me acuerdo Como si fuera hoy Y José, José, bueno Un hermano de la vida Que me regaló Esta fue la primer viola Que tengo Como verás Esta con la quinta La agarré de casa La traje Está bien Que muchas veces Vos sabés, ¿viste? Tenés una viola Para prestar Que mi hijo está O Sí, toma esta Toma esta Mirá Total, después me la devolvés Nunca se fue de casa ¿Viste? Que hay cosas que perdés Sí Vos perdés Un libro Un disco Claro Se lo presté a Fabio Y nunca me lo dio Y se lo pide Y no sabés Dónde está Esta guitarra Fue la primera Fuimos como Mi profesor de guitarra Que fue Ricardo González Longo Longo Después director Del Polivalente Ajá Viví allá Cerca del barrio Ayola 60, 80 Me acuerdo Iba en bicicleta Estudiar Y un día me dice Bueno, Marcelo Tenés que comprarte Una guitarra Porque ya con la Yo iba Estudiaba con la de ahí Y entonces le dije A mi viejo A mi vieja mamá Mirá Tenemos que ir a comprar Una guitarra No era como ahora Así Yo Antiguo a Casa Núñez Y Mila Entonces le dije Acá hay un luthier Muy bueno Que era Solás Que vivía por Jujuy Y Primera Junta Por ahí Vamos a verlo a él Bueno, fuimos con mi viejo Y el profe Mirá esas cosas Claro Ahí Y ellos estaban hablando El profe te acompañó Sí Ah, muy bien Yo te acompaño Bueno, estaba Solás Y tenía todas las guitarras así Y mi viejo y el profe Estaban hablando de Bueno, cuánto quería pagar mi viejo Para el pibe Claro, claro Y yo estaba mirando las violas Viste así Que estaban todas Y digo Esta que linda Y Solás dice Buen ojo tenés pibe Esa es de concierto Sale algo Que no vamos a pagar Esta era una guitarra usada Que la había hecho él Se la habían De vuelta En parte de Pau Y me dice Esta va a andar bien Bueno, yo la miré Y no era la que quería Claro Pero me enamoré Y viste Porque bueno Me la puse Te la probás Claro El instrumento Y bueno Es la que me La que me acompañó Hasta los 18 años Mirá Cuando pude comprarme una yo Y siempre volvió Y la tengo en casa Claro Sabés que Cuando uno ve Yo por lo menos Soy de mirar Así, videos Viste Sí Y miro los de Milano Farenga Hay algo En esa conexión De la mirada Con José Que vos tenés Que me parece Que funciona Incluso Un escalón Más arriba Que la música Que se está haciendo ¿Puede ser eso? Y se está haciendo Mucha música Yo creo que Sabés que creo Fabio Que Con José No nos unió En principio La música Sino La amistad ¿Viste cuando Como dice Negro Dolina Yo quiero jugar Con mis amigos Yo también Había tocado Con muchos Y con muchos Me decían Yo quería tocar Con amigos Disfrutar Poder decirle De todo Y que me digan Porque sale Del corazón Claro Mira esto Está desafinando Hermano Pero me lo dice Del corazón Porque es mi amigo Y yo también Bueno Primero fuimos amigos Y después Nos de la música Nos partió Fue la que nos Nos partió Nos unió Y creo que Hay una palabra Que creo que Define eso Que es auténtico Te puede gustar Pero creo que Nosotros éramos auténticos Hacíamos lo que Realmente queríamos Claro Nada Viste José Empezaba Marcelo Y lo que salía Era lo que éramos Claro Te puede O no gustar Como te digo Entonces Eso creo que Tiene un valor Sí Tiene un valor increíble Porque Digamos Yo me refiero a la mirada Porque es algo Observable Porque después Desde Desde lo musical Digamos Este Música Todo instrumental Que además Tiene una poética Casi disfrazada O sea Como hay Son canciones Que encima Tienen ocho minutos Y te pegan Un viaje Que vas y venís O no A mí me pasa eso Vos sabés que Había Algunos recitales Habíamos hecho Un tema Unos temas Que nosotros Teníamos nuestro viaje Claro Pero No era disfrazada Es totalmente Onírica O viste Era un viaje Y cada uno Lo lindo De la música Instrumental Lo maravilloso Es que cada uno Le va aportando Sus colores Sus paisajes Que vos no Los pusiste Pero que estuvieron Para ellos Pero anduvieron cerca Salían de un recital Una vez Y Mariquita Ana Y los chicos Nuestros hijos Estaban afuera Como Vendiendo los discos Y Viendo Haciendo Algún tipo De Agradecimiento Que también Nosotros Hacíamos Y Muchas veces Salía gente Y decía En este disco ¿Está El tema ese Del cóndor O del águila O de Habían visto Un bicho así No Un gorrión Claro No Habían visto Una Y era lo que Nosotros habíamos hecho Digamos Y nos pegaba Si eso pasa Con la música Instrumental Imaginate Cuando vos le decís Algo que le llega Derecho Claro Pasaba eso Y lo de la mirada Y esa conexión Era Bueno Creo que era La mayor riqueza ¿Extrañás Subirte al escenario O estás bien? Extraño Pero estoy bien Las dos cosas Porque si Me di cuenta Cuando me junté Con los chicos De nuevo Con Facha y Seba Bueno Con Facha y Seba Fue algo Viste Es un seleccionado O sea Es gente Que vos querés Siempre Que juegue Que juegue En tu equipo Tarugo Claro Ellos Chicho Romairone Claro Bueno Fue hermoso Pero bueno Era un proyecto Que ellos tenían Otras miradas Con sus proyectos Individuales Y no lo pudimos Y ahora Estamos con Caro Calienes Mico González Esos dos son divinos Esos dos Cargabar Son un dúo Que nos invitaron A Juan Sardi Y a mí Si queríamos hacer Unas cosas Y si bien es un terreno Exploratorio todavía Hemos hecho Algunas cosas Mirá Y ahora estamos haciendo Algunos temas míos Dentro de Cargabar Y lo grabamos Y tenemos filmados Algunos clips Pero fue Nos cortó un poquito La pandemia Entonces disfruto mucho De eso Claro Pero por qué Porque ya sé De dónde vengo Digamos No me voy a juntar A hacer Algo que ya no Claro Y en el caso De Nico Y Juan Los conocíamos Desde que tenían 10, 12, 15 años A Nico 10 A Juan 15 Sabés que Te escucho hablar Y te imagino En el sur En el patio Allá atrás Con los colibríes Silbando te imagino Tarareando Sí Y sí A veces sí Y teniendo Un tema salió Que estamos haciendo Con los chicos Salió así Que estaba tarareando Unas cosas Viste Ahí en el pasto Y agarré el celular Porque sabía Que lo perdía Claro Y lo grabé así Mirá Y de ahí salió un tema Que los chicos Dicen No puede ser Que de esta porquería Que grabaste Era un estribillo Ahí Claro Y bueno Fue el disparador De todo un tema Mirá En los hay Hay gente que escribe Canciones andando en moto Eso ocurre También Te pasa en algún momento Estás con el eje Claro Tu espíritu Tu físico Están en el lugar Que tienen que estar Y con José Nos pasaba Terminábamos a veces Un tema Y silencio Algo nuevo ¿De dónde vino esto? Claro ¿Viste? Esto Esto Es algo más Que nosotros Acá Sin ser Algo Que Sí, sí Fantasioso Pero esto Lo hicimos nosotros Pero tuvimos asistencia Hermano Tuvimos algo Que estábamos Los dos En el lugar Que teníamos que estar Yo creo que Todo el que hace Pintura Danza Música Escribe Sabe que existen Esos momentos Claro Marcelo ¿Cómo es tu relación Con 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 otros músicos Digamos De acá Fuera de ese grupo Que tenés Digamos Y ¿Qué te pasa Con otros músicos Que vienen de afuera Con discos Algún disco Que te guste mucho El otro día Hablábamos sobre Fantarmoles Sé que es un tipo Que a vos te gusta mucho También ¿Cómo ves Esa Esa referencia En algún momento Nosotros Tuvimos muchas Referencias fuertes ¿No? El Cuchillo y Zamón Armando Tejada Gómez No sé Mucho se me ocurre Clar Atahualpa ¿Cómo ves eso Digamos Que han marcado Y que mucha gente Se ha volcado a eso O a ese camino A través de esas referencias Que son fuertes Y que incluso Para muchas personas Son vitales ¿Cómo ves Las referencias de hoy? Bueno Yo Te digo que No Que siguen siendo O sea Van a ser Durante toda mi vida Es como Un Un Este Un alcancía ¿No? De Atahualpa El Cita Rosa Yo escucho Toda la semana Escucho algo Porque digo Estos tipos O sea Vos decís Algo verdadero Algo bueno Y algo bello ¿Viste? No mucho No mucha gente Hace eso Hace eso en su vida Nada Hace algo O denuncia Diciendo algo Me vino a la cabeza Lo de Alfredo Cita Rosa En Guitarra Negra Que dice Hoy anduvo la muerte Buscando entre mis libros Alguna cosa Para decir Que los milicos Entraban en su casa Claro Entonces Vos decís Eso no lo encuentro No lo estoy encontrando Claro Por eso Lo tengo Lo tengo muy atesorado Y lo voy a buscar Una vez por semana Algo de eso Voy A mi A mi música ¿Viste? A lo mejor Para defender un poco La hermosura Para defender la hermosura Para Para defender Lo verdadero Porque Nosotros podemos Hacer muchas cosas Musicalmente Y podemos verlo Mirar afuera Y estar Muy bien Porque afuera Hay cosas hermosas Pero Yo ya estoy grande Igual Aunque era chico También hacía esto No tiene que ver Con la edad Pero Ahora más Busco Para adentro ¿Qué es lo que quiero hacer? ¿Qué es lo que quiero decir? ¿Qué es lo que me Lo verdadero? Lo que somos Auténticamente Genuinamente Y a pesar De todo Pero también Orgullosamente Claro Porque De ahí vamos a crecer Digamos En lo que sea Y a partir De lo que somos Y para Y para definir eso Tenemos que ser verdadero No sé Más o menos Es lo que No, pero está muy bien eso Encuentro Y disfruto mucho Pero esto Que estamos hablando Particularmente Tengo que ir a buscarlo Claro Siempre Siempre a algún lugar Que está bastante Escondido Y no está muy difundido Porque una vez Tuve con Una charla Discusión Con un músico Que es Un musicazo De los que admiramos Todos Y me dice Mirá Marcelo La música O sea Es diversión O sea ¿A qué va la gente A verte? A divertirse Y yo dije La puta Claro Sí, puede ser Puede ser Pero yo no No voy a No solamente Eso quiero hacer Si se divierten Mejor Todo Porque vos tenés que Habrá salido Mejor de lo que entraste A un recital Y decir Soy mejor persona Después de hoy Esta noche Que vi a este tipo Y me hizo acordar Lo que era O me retrajo Cosas que sentía Y que vuelvo a sentir Me doy cuenta Que estoy vivo Soy mejor Ahora Que vi Que leí este libro Entonces Busco eso Claro Viste Busco eso Y no me acuerdo De la pregunta Que hicí Ah Y el músico Y le dije Yo pretendo algo más De la música Cada uno se fue Con Claro Bueno vos pretendés Sí, sí Pero la gente va Para divertirse Para pasar un tiempo Y yo no Nunca fui para eso Claro Que me parece bien Que haya música Y a divertir Vamos a divertir Vamos a bailar Y lo voy a hacer Pero para mí Lo que hago Creo que Claro Quiero que De un poquito más Que de un poquito más Hace un tiempo Estuve hablando Con un músico Compositor también De aquí De Mar del Plata El turco Marcelo Sanjurjo Y me dijo Que él no podía Dar clases Viste A través de De la compu Sí Habló con la directora Del De LISPA O el director Y le dijo Mirá Yo nada Suspendo las clases Porque no voy A poder darlas Y me parece Que tiene algo De eso Es decir Mirá Yo doy clases Para vivir Pero también Doy clases De música Por otra cosa Hay algo ahí Hay algo En la mirada En el decir En la expresión En la cercanía En los movimientos En todo Con el tiempo Llegás a desarrollar Este tipo Me está entendiendo Y por Zoom No te vas a dar cuenta Claro Porque yo también Lo uso Pero no estoy Expresando eso Docencia De la facultad Es otra cosa Pero esto Que vos Estás Porque estoy Comprometiendo Mucho Lo que te estoy diciendo Es un compromiso Muy grande Para mí Y hacer esto Que digo Lo verdadero Lo bello Lo bueno Y que Es también Muy Digamos Como puede sonar Muy orgulloso ¿Qué te crees? ¿Quién sos? Bueno Voy a llegar Hasta donde pueda No sé quién soy En ese sentido Con quién me querés comparar Pero lo que me toque Lo voy a hacer De esa manera Y vos lo recibiste Cuando viste un video Dijiste Bueno Estos tipos Están haciendo algo distinto Bueno Algo me tocó El otro día Cuando hablamos De Fandermole Me hablaste De la canción Solo ¿No? Sí Este ¿Qué te pasa Con esa canción? Me acuerdo De un párrafo Que dice Solo Como el último lobo De Inglaterra Como el viejo Más viejo Del lugar Como aquel Que dice siempre La verdad Imagínate Es Increíble Es tremendo Lo que dice Mirá Me estoy poniendo La piel de gallina Porque Es una No No escuché nada Ni leí Nada Nunca Que exprese La soledad Como ese tema Porque En algún lugar Te pega Porque vos Dijiste la verdad Y se te cagaron De risa O dijiste Ninguno de estos Me entendió nada Y bueno Será mi verdad Todo es relativo No somos Una verdad Caminando Y todo lo que digo Es Absoluto Pero Pero creo que ese tema Es algo Increíble Porque cada párrafo Expresa la soledad De la manera Una idea poética Muy compleja Para una definición Que podría ser simple Exacto Y todo un tema Todo una canción O sea No una frase Un tema Dedicado a eso Y termina Con el amor O sea Todo lo que dijo Es porque Su amor Quedó trunco O sea Que El eje de todo Fue el amor Y que es donde uno Más solo se puede sentir Exactamente Cuando no Cuando no es correspondido No es correspondido Marce gracias Ya pasó Si ya pasó Bueno Fabio Muchas gracias Por invitarme Es muy lindo Tener algún espacio Para decir Algunas cosas Que no son muy No hay muchos espacios Para decir Gracias Gracias No hay muchos espacios Gracias No hay muchos espacios